Ella viene, 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 se mueve, a ver, a ver esa cinta, trae a ese cinta ahí, trae a ese cinta A ver esa cinta, a ver un aplauso para Cintia ¿Dónde está Cintia? Ella va a representar al Banco Central, a mal, lo va a dejar mal, se está mal, a ver, mal ante todo Costa Rica Cintia, 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 Cintia Todo el público está contoreando el norte Parece un estadio esto, a ver otra vez, Cintia, 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 Cintia Que se levante Cintia, Cintia, vamos a ver si ella se mueve Venga Cintia, venga, no, Cintia, Cintia, Cintia Venga Cintia, va, se me pasa por hablar Venga, venga, venga Esa es Cintia, eso A ver muchachos Vamos a ver si ella se mueve, a ver Si como ladra A ver, usted dijo que yo la primera movía, así que vamos a ver Salud, buena atención para toda la gente que nos está viendo Buenas noches, buena notas Nos falta, nos falta otra Una, una más, una más, una más Allá sale, allá viene Allá viene, como si soy Sabe por qué usted no está viendo este cuerpazo ¿Por qué? Porque no está aquí por ti No está Si usted está los jueves aquí Usted ve todo esto Ahora viene la estructura Ahora viene, ahora viene Silvania